Hola, buenas, soy Brasil Suárez y paso por aquí para invitarte a la gala Drag Tarucas que será en la plaza de San Juan. Será el próximo día 7 a eso de las 8 y media. Te lo vas a pasar pipa y no te lo puedes perder. Allí te espero.